Música Que con tres congas, un quinto y la campana Le formamos la rumba donde quiera Música Carlos, mira mano, me llamas cuando recibes esto Vamos para la perla No hay guavas, o trajiste uno, o buscan un dron de basura Hablamos Los paritos Si, los trajiste Los trajiste? Si Pablo, para que dices que no? Las guavas, las cosas, el bambú Ah, pero se consigue algo por allí Si, si, un dron de basura Música 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 Música